Hola amigos, esto es Tutoriales de Ré Quinto En esta ocasión voy a complacer una petición de uno de mis suscriptores Él es Concha Padilla y pidió, o ella, y solicitó la canción de Si las Flores Pudieran Hablar Yo encontré esta versión con Nelson Neth y una orquesta Y hice la adaptación para el Ré Quinto Está en la mayor Y es como Como si fuera un Rock de los sesentas Bueno, vamos a verlo, empecé con una parte así Y este es el intro El acompañamiento sería Por supuesto que esto es con la guitarra La, Mi, y cuando cambio aquí a La, aquí es Re Esa es la introducción Está muy sencillo, estamos en la escala de Mi Mayor Aquí está Mi, Fa, Sol Sustenido Y ahí empezamos En el cuarto traste de la primera cuerda Empezamos Y vean cuáles son Un, dos, tres, cuatro, cinco Esa es la primera frase Lo vemos otra vez Lo vemos otra vez Y luego, segunda frase No es cierto Eso sí, esta es la primera frase Segunda frase Empezamos en el séptimo traste O no es séptimo Es octavo Sí, octavo Eso, son tres notas Aquí Y esta es la introducción Lo podemos hacer a terceras O a sextas O a terceras pero apegado a la versión de Nelson es una sola melodía creo que esta muy claro, pero vamos a ver las terceras también por si lo quieren hacer así la bajada no estuvo correcta y luego otra vez y en el mismo lugar ay, caramba resumidas cuentas, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero vamos a hacerlo aquí y el interludio también está muy sencillo, empieza con melodía también, de una sola melodía y ahora viene octavas y luego así de sencillo está vemos la melodía primero observe que no hay cuerdas sueltas entonces es y la segunda melodía, la segunda frase y y y ahora a octavas, vean sabemos que de aquí mi y mi es una octava entonces nos recorremos fa sostenido sol sostenido y ahí empezamos y luego aquí es sol sostenido con sol sostenido si primero es entre cuarta y primera aquí yo hago dos veces pulgar y aquí es índice y medio o mejor dicho medio y índice lo recorremos al segundo traste con el primer dedo y y luego la octava de aquí es sexta cuerda y tercera cuerda y luego quinta y tercera y otra vez y lo que sigue si empezamos aquí ahora empezamos acá en el quinto traste no cierto hasta aquí empieza la bajada y y ahí es donde se acaba entonces vamos a verlo el interludio que es este y luego luego y y lo que yo pongo aquí parece que este dedo también está pisando pero las octavas recuerden son de aquí a aquí el re sostenido el do sostenido el si el la o el sol la no vamos a ver las octavas nada más llegamos aquí al si al do do y luego sol la y luego la 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 sol fa no la 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 sol fa la sol mi re do ti toco todo el interludio completo te lo y 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 luego bueno el acompañamiento que sería para el interludio y bien espero que les haya gustado esto fue tutoriales de requinto muchas gracias a todos mis suscriptores estamos a punto de llegar a los 700 suscriptores gracias a todos para los nuevos visitantes en mi canal hay mucho contenido ya estamos cerca de los 300 videos esos 300 videos tengo una sección que son los videos que toco con mi tribu, el tribu Guanajuato también tengo videos con una rondalla que también participo con ella yo dirijo esa rondalla y también tengo videos con un trío de cuerdas con la bandura, la mandolina y yo la guitarra además de los tutoriales que son más de 250 tutoriales y bien no se olviden de suscribirse si quieren más contenido regalenme un like comenten los videos y compartanlos esto fue tutoriales de requinto gracias hasta la próxima